¿Y tú que has vivido los clásicos desde la cantera? ¿Cómo son estas situaciones? Dicen que todo puede pasar en los clásicos, ¿no? Sí, claro, aquí, bueno, en lo personal yo no pienso que somos favoritos. Los clásicos, como tú dices, son diferentes, puede llegar uno más mal que otro, pero siempre da la sorpresa, ¿no? Y en realidad nosotros no queremos eso, no nos consideramos los favoritos y estamos trabajando para sacar el partido. ¿Se sienten en casa en el estadio de Jalisco? Pues digamos que en una parte sí, sabemos la historia, cómo se siente el Jalisco en este tipo de partidos, ¿no? Y en realidad nos motiva mucho, sabemos que eso te da motivación para salir al campo y dejar el alma. ¿Por qué, Fer, de repente, eso es lo que comentas, pensar en que no son tantos los favoritos cuando los números, el nivel de Jalisco, ¿cómo marca una tendencia más allá de la realidad? Sí, pero es que en realidad dentro del campo somos 11 contra 11 y ahí es donde tenemos que marcar la diferencia. Los números hablarán, como viene jugando el equipo, está hablando, pero nosotros tenemos que seguir marcando porque no sirve de nada que dos semanas lo hayamos hecho de la mejor manera para que esta semana, por sentirnos favoritos, se nos venga todo abajo. Oye, Fer, veíamos, revisábamos lo que ha sido el camino de Chivas en todo el torneo, tú has arrancado en todos los partidos, eso habla de la confianza que ya te ganaste después de tanto tiempo en este equipo. Sí, en realidad el profe Tena me ha dado mucha confianza, me ha dejado jugar dentro del campo, divertirme, ser yo, y eso creo que para mí ha sido muy bueno, ¿no? Y he tratado de lo que yo pueda aportarle al equipo. El golfe pudiera reflejar hacia el exterior muchas cosas, pero para ti, ¿tú crees que estás viviendo tu mejor momento? Digamos que siempre lo busqué, ¿no? Siempre trabajé para estar en donde estoy ahora, para estar jugando, para tener esa seguidilla de partidos, ser regular dentro del equipo y bueno, espero todavía ser mejor, no digo que sea mi mejor momento, pero sí lo busco. Fer, ya llevas mucho tiempo viviendo aquí en la ciudad, pero el tema de que seas de la capital, ¿para ti qué significa el hecho de enfrentar este tipo de encuentros? Si es más clásico este que el duelo ante América, ¿para ti cómo es esa situación? Para mí los dos, en realidad, los dos se juegan igual y se siente igual. En realidad he sentido que se vive más este por la pasión, la ciudad, todo lo que genera un Chivas Atlas y para mí se me hace más bonito representar a Chivas contra Atlas. Fer, ¿qué fue lo que cambió en estas situaciones con el arranque del torneo, la eliminación contra Dorado, los problemas extracancha, llevan dos victorias jugando bien al fútbol, ¿qué fue lo que cambió en la interna? En realidad no cambió nada, seguimos trabajando igual. Cuando pasó lo de Copa, sabíamos que si seguíamos trabajando igual las cosas iban a mejorar. También sabíamos que si perdíamos no podíamos ser los más malos en realidad, ni ahora porque llevamos dos partidos seguidos, somos los mejores. En realidad estamos en una línea estable, donde sabemos que ni muy, ni muy, muy, ni cuando estamos mal, mal nos podemos venir para abajo, podemos perder la confianza. El equipo está muy comprometido con el profe Tena y creo que lo hemos estado reflejando. ¿Cómo se levantan de todos los temas extracancha, empezando con lo del pocho, con lo del chicote? ¿Cómo el grupo se mantiene unido después de tantos problemas? Ellos saben, ya lo vivieron, la experiencia que tuvieron. Nosotros nada más como equipo tratamos de arropar los que se sientan en casa, digamos, que no sientan que nosotros también les metemos esa presión. En realidad ellos han venido, han disfrutado, saben lo que es Chivas, empiezan a experimentarlo y bueno, ellos se han dado cuenta de que hay momentos, ¿no? Hay momentos para hacer las cosas y han aprendido muy bien. Ahí las declaraciones del único jugador que vale la pena para mí, de la Chivas Rayadas del Guadalajara, Fernando Beltrán, el único que le dio like en todos los dimes y diretes que tuve con Antuna. Dice que no cambió nada. No, 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 peor, 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 peor. Dice, yo no pienso que somos favoritos. ¿Qué pasó con tu muchacho? Yo, top, mentalidad, el único bueno que hay en Chivas. Yo no pienso que somos favoritos, ¿en serio? Espérame, espérame, espérame. El Atlas que tiene seis tristes puras, seis derrotas. No dijiste lo mismo, ¿eh? No, porque no es favorito. ¡Pablo Vigón! Porque no es favorito Pumas. Adal, no es favorito Pumas. Es verdad. Escúchame, hermano. Ya está. Escúchame. Pero ayer hablamos. ¿Es favorito Pumas contra América? No, pero ayer hablamos. Pero él tiene que decir que es. Está chiquiando. No, es cierto. ¡Aguada, rabo! ¿Por qué tiene que decir que sí si no es favorito? Pero ayer criticamos de la motivación personal de cada jugador, la motivación interna de los clubes, de creértela antes de salir a un clases. ¿Estás cambiando? ¡No! ¡Claro que sí! ¡Claro que no! Es que es obvio que Chivas es favorito contra Atlas. ¿Sí o no? Sí, por supuesto. Chivas es favorito contra Atlas. ¿Es obvio que Pumas es favorito contra América? No. ¡Claro que no! ¿Por qué lo va a decir? No, señor. No estoy cambiando ningún discurso. Le estás buscando con disculpas. Acaban de darme la razón a los tres. No, no, no. ¿Tú recuerdas por qué salió Ben Schuster del Real Madrid en aquella última etapa que tuvo? No. Porque salió a decir que no eran favoritos en un clásico. Y lo echaron día dos, el tío se quedó sin trabajo. ¿Por qué? Porque se tenía que creer y el mensaje era ¿Cómo le dices a tus jugadores? No se lo crea de Beltrán. Claro, pero ese es el problema. Ayer criticaste que Vigón... Pero es que Pumas no es favorito, claro. Pero lo criticamos. Dijimos que el mensaje... ¡Pumas no es favorito! Atacaste a Sergio por atacarlo. No, no, no. Porque le estás dando la voz. El mensaje no, el mensaje es perro. Adal, porque le pegué a Beltrán. Adal, porque le pegué a Beltrán a Chivas. Y Caro por darme la razón. Yo no estoy de acuerdo en la declaración de Beltrán. A mí me hubiera gustado que dijeras si somos favoritos. Que asumiera, que asumiera el favoritismo del equipo. Que motive, que diga, aquí estamos para atacar. Adalberto tenía un punto porque te refutó con un argumento. No dijiste lo mismo con Champs. Tú refutaste con un contraargumento. Claro. Muy bien. Ayer lo dijiste. Tú te refuiste a la yugular por irte a la yugular. Porque le estás poniendo el ejemplo de Bernie Schuster. Y es exactamente lo que se le está yendo a la yugular a Beltrán. Mi punto es que mejor motivación que tú salgas ante un clásico y diga, ¿sabes qué? Si somos favoritos, que asumas. Pues no lo digo. Y eso falló Beltrán. Pero por eso estoy diciendo que falló. Y ayer no falló. Y ayer no pasaba nada. Porque somas no es favorito. No importa. Vigón y lo pasaron por alto porque no les conviene en este argumento. No, no. Vigón dijo a la América porque cambiaron el juego. Porque cambiaron el juego de domingo a viernes. Vigón dijo a la América hay que ganarle en viernes, en sábado o en domingo. Eso está perfecto. Fantástico. Pero no se pone el posible favorito. No se pone favorito. Pumas. Él no se siente cómo va a ser favorito. Pumas contra América. O sea, tú sales del vestuario sintiéndote que te van a ganar. No estás juzgando. Tú sales del vestidor sintiéndote que vas a perder. Porque si no eres favorito es que vas a perder. Dijo, a la América hay que ganarle en viernes, en sábado o en domingo. A ver, ¿cuál es la actitud? ¿Cuál es la actitud? Tú sales del vestidor como pensando que puedes ganar. Y pensar que puedes ganar es decir, ¿por qué no? Podemos ser favoritos. Claro que sí. Viernes, sábado. ¿De qué lloras, hermano? Ha dejado escuela. Estoy tan feliz. ¿Por qué? Estoy tan feliz. Mis muchachos. Estoy dejando la mejor escuela de comentaristas de poder. Pequeño saltamonte. No, mándale un mensaje a tu muchacho Beltrán. Por eso empezó todo. ¿Cómo que yo no pienso que somos favoritos? El Atlas es favorito. No, es que te lo voy a decir una cosa. Imagínate qué tan jodida está la mentalidad en Guadalajara. Que ni siquiera mi muchacho de la Chivas, el mejor jugador de la Chivas, piensa que son favoritos. Ese es un problema. Estoy de acuerdo. Atlas ha perdido seis de los ocho partidos de la temporada. Y llega en una situación muy peligrosa para Chivas. Porque está urgido de ganar. Dónde hay una situación muy peligrosa. Perfect. Give a favor. Adiós. There you go.